Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud. Ustedes saben que todos los días que se corresponden con este de la semana, tenemos el placer y el honor de contar con la presencia en nuestros estudios del doctor Francisco Castilla, que es miembro del equipo médico de asistencias Los Ángeles, a quien ya saludo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Hoy, doctor Castilla, vamos a hablar de algo aparentemente poco relevante, pero que sin embargo tiene su importancia. Tiene, claro. Porque, claro, vamos a hablar, lo contamos fuera de cámara, de cómo actuar primeros auxilios en el caso de que se presente una herida. Una herida, efectivamente, en el manual de primer auxilio para una herida. Nos puede dar un susto en un momento determinado una herida, la sangre es muy escandalosa, a veces no sabemos cómo actuar. Y de cómo actuamos en ese primer momento, en ocasiones, va a depender la evolución futura de la herida con toda seguridad, claro. Sí, sí, con toda seguridad. En fin, las pequeñas heridas que se producen, en el manual de primer auxilio siempre tenemos que empezar diciendo que son las pequeñas heridas que se producen en el hogar, que se producen en el trabajo, que se producen en cualquier situación de la vida diaria. Entonces, hay pequeñas heridas que es un corte mal, un corte mal avenido, una caída fortuita, cualquier pequeño accidente que no... Sí, o simplemente quemarse en un momento determinado con un aceite, por ejemplo, o cualquier cosa de estas. Entonces, lo importante, las dos primeras cosas más importantes, lavar bien la herida con agua a chorro o suero fisiológico. Lavar la herida con agua, poner debajo del grifo o una gasa mojada en agua, si tenemos suero fisiológico mejor, pero agua. Y no utilizar, ojo, no utilizar directamente alcohol ni productos mercuriales, la mercurilina y todas estas cosas. No utilizarlo, o sea, solamente el agua. Entonces, cuando tengamos los síntomas más habituales de la herida son el dolor, el sangrado visible y la separación de los bordes de la piel. Entonces, tenemos que hacer, hay una serie de recomendaciones que hay que hacer para intentar curarla o intentar que no vaya mal la herida. Lo primero que tenemos que hacer es evitar el contacto con la sangre para evitar la infección de la herida y para proteger a la persona que interviene. Eso es lo primero. No tocar la herida ni la sangre directamente. Ni tocar la sangre. Entonces, y sobre todo, y muy importante, antes que esto, que se vaya a hacer un lavado de manos previo, lavado de manos previo, con jabón normal y corriente. No tiene por qué ser con un antiséptico jabón. Lavado de manos antes de manipular o tocar una herida, aunque no la debemos tocar. Lo segundo, pues intentar parar la hemorragia, detener la hemorragia. Entonces, para esto basta con taponar y comprimir. Taponar y comprimir. No valen los torniquetes, no valen las presiones sobre más arriba o más debajo de la herida. No valen. Solamente tapar. Apretar sobre la herida. Apretar sobre la herida, efectivamente. Es muy importante que sea con una gasa y no con, por ejemplo, con algodón. Algodón no debemos taponar con productos, con tela o con algodón, que tengan pelusas. Claro, porque la pelusa se va a adherir a la herida y va a provocar una posible infección. A construir. Luego, limpiar la herida con agua, una vez que ha pasado eso, limpiar la herida con agua corriente y fresca a chorro. También se puede limpiar con suero fisiológico si se tiene a mano. Y secar la piel alrededor de la herida y desinfectar con un antiséptico, la clorexidina, por ejemplo. Pero la cura de la herida se tiene que hacer en círculo y de dentro hacia afuera. Eso es para evitar introducir en la herida la posible infección. Entonces, hasta el exterior para evitar, además, así, de esta forma, si lo hacemos de dentro para afuera, podemos arrastrar posibles pequeños objetos que hayan cuerpos extraños. Claro, en el interior de la herida. De dentro hacia afuera. Bueno. Tapar la herida con una gasa, no con algodón, porque pueden quedar fibra en el interior, lo que hemos dicho antes. Sí, era lo que hemos comentado. Y esparadrapo para que fije el apósito y evite rozaduras o nuevos sangrados. Nunca se debe utilizar directamente sobre la herida alcohol, es irritante y vasodilatador. Hay productos mercuriales como el mercurocromo por sus efectos secundarios. Nunca, ojo, nunca frotar la herida para quitar la suciedad ni retrasar la asistencia médica en caso de que sea necesario. El plazo para que se puedan aplicar puntos de sutura en una herida importante es de un máximo de entre 4 y 6 horas, desde que se produce la herida. Así es que si nosotros sospechamos que esa herida va a necesitar de puntos de sutura, no tengamos... Hay que acudir de inmediato, claro. Hay que acudir de inmediato para que se le pongan las suturas, ¿vale? Dice, no se deben poner vendajes apretados, para evitar que sangre. Tampoco se debe hacer cauterizar la herida, que es quemarla. Quemarla, sí, sí. Tampoco. Ni intentar nunca extraer un cuerpo extraño clavado en una herida. En una herida. Eso debe hacerlo un facultativo. Eso lo tiene que hacer, efectivamente, un facultativo. Luego, hay aquí otro capítulo que es el tratamiento de la herida en niños, que es prácticamente igual, ¿no? Pues, lavar la zona con agua chorro para limpiar la suciedad, secar la herida con gasa a pequeños toques, dándole así un poquito, ¿vale? Y de dentro a fuera sin frotarla. Es decir, que frotar no... Nunca, nunca, claro. Pequeños golpecitos y de dentro hacia afuera. Se puede cubrir con una banda, con una tirita y... Sí, prácticamente es igual que en el caso de los adultos. Y en cuanto la herida comience a cicatrizar, formando una costra, ya no hace falta seguir cubriéndola. O sea, que dejamos ya la costra ya que le dé el aire, ¿vale? Y por lo demás, pues ya está, lavar cuidadosamente, si la sangre sangra mucho, lavar cuidadosamente con agua y jabón. Mira, una cosa importante. Si se puede elevar la parte del cuerpo del niño que esté sangrando al nivel más alto que su corazón. Ajá, claro, claro. Para evitar que la sangre siga fluyendo en la medida en que... Sí, eso es, para que no fluya. No se debe aplicar un torniquete. Y durante este tiempo, mira, esto también es... No es necesario revisar la herida o quitar coágulos de sangre que se pueden haber formado en la gasa. Si vemos que la gasa, la sangre empapa la gasa, pero no la retiremos. Lo que hacemos es que ponemos otra encima. Otra encima. Pero no retiramos esa primera gasa. Eso es importante. Eso es importante. Entonces, utilizamos otra gasa, otro trozo de gasa encima y seguimos haciendo la presión. Continuamos con la presión. Si hay objetos clavados, no se deben de extraer, ya que pueden... Los mismos objetos pueden estar taponando la herida y evitando el sangrado. Y si los extraemos, pues lo tiramos, a lo mejor nos provoca más sangrado y no se cura ya también. ¿Vale? Pues nada, y ya por último decir que ¿cuándo es precisa la asistencia médica? Pues cuando, a pesar de la presión, no deja de sangrar. O si la herida comienza a sangrar de nuevo. Vamos a suponer que se para el sangrado ya, pero si comienza a sangrar de nuevo varias veces, tenemos que acudir a un centro hospitalario o al centro de salud o lo que sea. También cuando no podamos limpiarla correctamente o bien si hay algún objeto en su interior. Si esta es grande, mejor no retirarlo. Claro. Y luego, pues cuando la herida es más grande y parece profunda, o tenemos dudas sobre si necesita puntos de sutura, pues hay que acudir también al hospital o al centro de salud. Y siempre que la herida sea causada por un animal, por una mordedura humana, por una mordedura o una quemadura, o por último si afecta a zonas del cuello como, a zonas del cuerpo como el cuello, cara o genitales, hay que acudir a... Sí, aunque aparentemente no sea la lesión espectacular, siempre que se esté producida precisamente por una mordedura humana o animal, o una quemadura conviene acudir al médico. O una herida, inciso, contusa o lo que sea, en cara, en cuello y en las zonas genitales, también en cara, cuello y zonas genitales. Es mejor que acudamos al centro de salud. Cuando usted hablaba de la higiene, el aseo en las manos, se me ha ocurrido, pensaba en algo que yo le quiero comentar, mantener la higiene en las manos, no solo es una cuestión mínimamente de higiene, sino que además tiene un montón de efectos positivos, por ejemplo, la posibilidad de contagio en los casos de gripe, etc., aunque se transmite por el aire y se puede respirar, pero el hecho de lavarse las manos frecuentemente va a reducir el nivel de contagio, ¿verdad? Además lo reduce, sí, sí, porque tú fíjate que hay cantidad de objetos que llamamos fómites, que son empuñaduras, son cerraduras, son el ratón de los ordenadores y muchas cosas, que eso transmite la enfermedad, el virus, lo tiene acantonado. Entonces, al tocarlo con las manos y nosotros llevándolo a la boca, la mano después, ya lo hemos pillado. Entonces, claro, si esas manos están lavadas frecuentemente, pues reduce de forma considerable la posibilidad de infección. Es decir, que la higiene en las manos parece que no solamente es una cuestión de mínima higiene, sino que además va a contribuir a evitar infecciones que de otra manera se pueden producir con más facilidad. Mucho menos si vamos a manipular en una herida. Ah, claro, claro. O sea, si vamos a manipular en una herida... Hombre, en las casas y tal no tenemos los guantes quirúrgicos, los guantes de exploración que se tienen en un servicio de urgencia o que se tienen en una consulta, pero sí que es verdad que lavándose las manos a la conciencia varias veces no hay por qué tener ningún problema de transmitir enfermedades, infecciones, sobre todo en este caso, y no hay ninguna posibilidad. Doctor Castilla, muchísimas, muchísimas gracias. Por nada... La semana que viene, ¿de qué vamos a hablar? La semana que viene vamos a hablar de un tema muy importante que le damos muy poca... Muy poca... Importancia. Importancia. Por una gran redundancia, que es el dolor cuando nos duelen los testículos. ¿Qué hacemos? Caray, que... ¿Qué hacemos? Tema sin duda de interés para los varones. Que parece ser que lo vemos siempre, nada más que cuando algún balonazo o algo lo vemos en la televisión, en los campos de fútbol, pero que, bueno, que tiene su... Que se da con relativa frecuencia, además. Tiene su casuística y se da con relativa frecuencia. Pues lo vamos a ver la semana que viene. La semana que viene lo vemos. Muchísimas gracias. Dale, de nada. A ustedes, amigos telespectadores, muchísimas gracias por la atención que nos prestan. Volvemos dentro de siete días. Hasta entonces, procuren ser felices. Y reciban el saludo de José Ignacio Blanco.